Investigadores del Vaticano estudian lo que pudo haber pasado en un seminario de Valledupar cuyo líder promulgaba la idea de que si Dios promulgó el amor, los religiosos no tendrían por qué dejar de hacerlo. La pesquisa podría concluir con su excomunión. La Secretaría de la Conferencia Episcopal Terraconense de España pidió procesar 17 curas y dos laicas del Seminario del Pueblo de Dios por prácticas sexuales sin considerarlo pecado, causa que afecta a la diócesis de Barcelona, Tarragona, Leida, Vic y Valledupar en donde estuvieron sacerdotes y monjas. Ante informaciones confusas aparecidas en algunos medios de comunicación en los últimos días de la Semana Santa, la diócesis de Valledupar se permite comunicar lo siguiente. La Asociación de Fieles Seminario del Pueblo de Dios fundada por Frances Casanovas fue aprobada por el Arzobispado de Barcelona, España y sus miembros fueron enviados a prestar servicios en diversas diócesis preocupándose ante todo por la formación cristiana de los laicos. Dicha asociación llegó a la diócesis de Valledupar en 1990 a petición del entonces obispo Monseñor Agustín Balbuena y ha trabajado pastoralmente en la formación de algunas parroquias y en el campo de animación bíblica juvenil y litúrgica. Los miembros de dicha asociación han sido sacerdotes y laicos pero nunca han habido monjas. La Asociación Seminario del Pueblo de Dios no se identifica en modo alguno con el Seminario Diosesano Juan Pablo II de Valledupar. La Asociación Seminario del Pueblo de Dios fue suprimida por el Arzobispado de Barcelona en el 2017 aduciendo sobre todo motivos de orden doctrinal que aún están en curso de investigación y a partir de dicho momento los sacerdotes se debieron incorporar a la diócesis o arquidiócesis a que fueron encardinados en su ordenación sacerdotal o allí donde algún obispo lo acogiera. Los laicos quedaron completamente libres para ubicarse laboralmente donde le decidieron pero sin ningún vínculo comunitario. Dicha orden fue cumplida en la diócesis de Valledupar. En la diócesis de Valledupar nunca hubo ninguna acusación o sospecha de cualquier comportamiento indebido en el orden moral o de violación del celibato sacerdotal de ninguno de los miembros de la asociación Seminario del Pueblo de Dios. Ninguno de los miembros de dicha asociación que han servido en nuestra diócesis se apartó de palabra o por escrito de la fidelidad a la doctrina católica. En este momento el Tribunal Eclesiástico de Beach, España está avanzando en el estudio de los documentos de la asociación y de cualquier tipo de acusación contra alguno de sus miembros. Llegado el momento hará su pronunciamiento y definición de cualquier tipo de responsabilidad personal. Así como de la respectiva sanción, si hubiera lugar. Mientras tanto se aplica el principio universal de presunción de inocencia. La diócesis de Valledupar agradece de corazón a los miembros del Seminario del Pueblo de Dios que con absoluta desinterés y generosa entrega han servido a nuestra iglesia particular y llora porque este doloroso proceso llegue a buen término. En la verdad y en la caridad. Firmado en Valledupar 22 de abril, Oscar José Vélez Isaza, obispo de Valledupar.